Algo bueno está pasando, la gente está despertando, pendientes que viene el cambio, algo bueno está pasando. Algo bueno está pasando, la gente está despertando, pendientes que viene el cambio, algo bueno está pasando. Algo bueno está pasando Lo dice toda la gente Un pueblo venezolano Quiere un nuevo presidente Algo bueno está pasando Y me parece bien fino Vamos todos celebrando Porque sé que hay un camino Directamente a pobreza Algo bueno está pasando Cambiamos el gobierno Y empecemos a crear empleo Con calidad Para los jóvenes Y para los adultos mayores El crimen nos ofrece Una oportunidad de poder Enrumbar a Venezuela Hacer un progreso Yo estoy aquí para decirle Que hay oportunidades Pero tenemos juntos Que construir esas oportunidades Algo bueno está pasando Algo bueno está pasando Los gritos ricos y pobres Todo lo tiene Capribe Y no hay nada que le sobre Algo bueno está pasando Todo el mundo sabe esto Vamos a salir de abajo Con trabajo y con progreso La fe está en todos nosotros Y que sí lo vamos a lograr Vamos más La gente está despertando Por un nuevo camino El cliente es que viene el cambio Algo bueno está pasando Algo bueno está pasando Algo bueno está pasando Lo dicen niños y abuelas Poco a poco construyendo Mi gente Una nueva Venezuela Algo bueno está pasando Y con esta me despido Sueño con tener trabajo Y tener un pueblo unido Porque el 7 de octubre Nosotros tenemos desde ya Que empezar a trabajar En la construcción de ese país Donde todos los venezolanos Sean importantes Hay una salida Capribe Próximamente espero verte presidente Como lo llevamos en la mente Amén Que Dios te bendiga Y la Santísima Vida Y San Miguel Alcán te proteja Que va a luchar por todos los jóvenes Por todos los estudiantes Y por los niños de esta venezuela Que debemos trabajar todo el mundo Estamos pelando bola aquí en Gutiérrez Y tanto que todo lo que tenemos aquí Algo bueno está pasando Toda la gente está cantando Con alegría, con armonía Lo dicen todos, hasta María Dios querido, dame la fuerza Que necesito para salir de esta Vamos pa'lante, le estoy saliendo Que nuestro pueblo lo está pidiendo Una nueva esperanza Ese es el hombre que te va Ya adelante a Venezuela Que no se puede que te diga adelante Es un hombre emprendedor Muy preparado Y que tiene muy buenas ideas Para el futuro de este país No solo piensa en él No es yoista Sino piensa en los venezolanos Queremos un cambio y más nada Quizá Chávez ahí Que no ha hecho nada por Venezuela Yo camino con Caprile Radófi Dios bendiga a cada uno de ustedes Digamos adelante Los quiero mucho Amén 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 ¡Gracias!